Para nosotros es muy importante reunirnos con representantes de la Empresaría Nacional para recibir sus opiniones de primera mano y poder de esa manera enriquecer los contenidos y el enfoque de nuestras respectivas carreras. La interacción que debe existir entre universidad y empresa privada es sumamente importante. Esa interacción es promotora de investigación, tecnología y desarrollo. Por lo tanto, entender qué cosa es lo que estas personas que vienen del mundo empresarial están viendo es importante para nosotros como universidad, para tomarlo en cuenta. Realmente lo que cada uno ha aportado, a pesar de que ha sido de una forma general, nos han dado muchas pautas para poder nosotros mejorar nuestro aporte académico hacia los alumnos. No podemos hoy en día seguir formando profesionales de manera desarticulada. La articulación es fundamental y hay que dar ahora un paso más, que es acercarnos también al sector público. Entonces, los ejes serían universidad, la empresa privada y el gobierno. Otro punto que se tocó es pensar en el ser humano. Incluso se planteó pensar en el ser humano o en el alumno antes que en la carrera y en todos los conocimientos que daban. El ser humano como prioridad. Es una suerte de círculo virtuoso el que se genera a partir de formar ciudadanos responsables, conscientes y preparados para intervenir en sus distintos roles en estos proyectos, tanto propios, insisto, como los que ya existen a través de las empresas que ya están constituidas. La intervención muy interesante de Ángela Ñaños, que es el presidente del directorio de AGE y de Samuel Dyer, también fundador de la Asociación de Empresas Familiares del Perú y exactamente el grupo CampoSol, nos ponen al tanto que estas grandes empresas peruanas que trabajan en el mercado internacional requieren que nuestros alumnos posean capacidad de liderazgo, capacidad de aprendizaje continuo y también estén al tanto del cambio tecnológico, con lo cual el manejo de nuestros alumnos de capacidad tecnológica, manejo de analítica de datos, conocimiento avanzado del consumidor a través del neuromarketing va a ser muy importante para su desarrollo empresarial. Gracias por ver el video.